Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Gracias por ver el video Muy bien, buenas noches familia El gusto enorme de saludarlos Desde la pantalla de Canal 5 Con una nueva emisión de Vainilla y Limón, sean todos bienvenidos Una mención especial también A quienes nos siguen A través de Cadena 3 en la radio En la frecuencia de 107.5 Creo que dije bien 107.5 Cadena 3 Esperando que estén todos bien En distintos sectores de la ciudad Volvió ese olor Nauseabundo Que días pasados Sorprendió a los tucumanos Pero bueno Parece ser que algo que todavía no conocemos Está trayendo Estos efluvios Están desagradables Que no sabemos a qué atribuir en realidad Será, será Pero algunos dicen Vinazas que están arrojando los ingenios Problemas de acumulación de basura Por la huelga de Pacara Pintado Pero bueno Concretamente no lo sabemos Y no vamos a inventar Lo que sí que se puso En cierto sector del centro Por lo menos De donde yo vengo Insoportable La gente se tapaba la cara Con pañuelos Buscaba alguna protección Porque hasta picaban los ojos Y la garganta Del tremendo Nauseabundo Olor Que inunda Como contradicción Al Jardín de la República Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches, Ariel ¿Cómo estoy bien? Pituco, pituco ¿Sabe que aprendí a hacer menudo La corbata en el taxi? Sí, una prueba ¿Cómo salió? Muy bien Bueno, el asunto Era llegar a horario ¿Me quiere acompañar? Vamos Estoy un poquito resfriado Vamos a ¿Cómo cambia el tiempo, no? Sí Anoche hizo frío Y yo estuve de nuevo Ensayando con la orquesta De tango Entonces Entraba En el patio Entraba frío Ya vamos a dar la dirección No, para la actuación Claro Claro Pero anoche estuvimos Ensayando Naranjo en Flor Naranjo en Flor Un temón ¿Y va bien? ¿Cómo? ¿Va bien? ¿Va a salir? Va a salir Pero es exigente El profesor Es exigente Quiere una Una entonación perfecta Que yo no la tengo Por supuesto Lo mío es pura voluntad Anita Como en todas las cosas ¿No? Bueno, ¿me acompaña? Vamos Vamos a ver una fotogalería Que representa La realidad de hoy En los sitios Periodísticos de la Argentina ¿Lo tiene usted Naranjo en Flor? No, usted no ¿Qué sabe? Sí De dos santiagueños Los Mansi Grandes autores del tango Primero hay que saber Primero hay que saber ¿Qué dices? No, no, está dando un adelanto ya Primero hay que saber ¿Qué dices yo, Alianita? Bueno Dice el gobernador De la provincia más grande De la Argentina Que Dos puntos Los maestros están En una situación Absolutamente intransigente Y que no está bien Porque el gobierno Está haciendo Tuitos los esfuerzos Que puede Tuitos Para pagarle el salario A los maestros ¿Y no? ¿Sabe qué dicen los maestros? ¿Qué dicen? Reclame Lo que le debe la nación 11 mil millones de pesos No ejecutó Del presupuesto Del año pasado Cobren Impuesto a la renta financiera Le dan idea Una detrás de la otra ¿No? Pero bueno El gobernador En el laberinto De que las clases No empiezan Una discusión jurídica También hay Por esta hora ¿No? Perdóneme El derecho de huelga ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde se puede llegar? Veremos Ya van 12 días ¿Digo bien? 12 días Con más de 3 millones De niños Sin clases En la Argentina Sobre todo Estamos hablando De Buenos Aires Usted dirá Limón Una más Ayer le comenté Que el dueño De Formosa Gildo Infran Va a tener problemas En abril Va a tener Como se dice Anita Una visita incómoda ¿Por qué? El veterinario Gildo Infran Que logró Este Batir los récords De mandatos consecutivos En Formosa Ellos tienen allá Reelección indefinida El sueño Que tienen por acá ¿No? Pero bueno Más de 20 años Lleva ya este hombre En el poder Y maneja A su antojo A Formosa Pero Va a tener Una visita Inesperada Molesta Y que va a sacudir El tablero político De la blindada provincia De Formosa ¿Quién va a ir? Una más Sergio Massa Sergio Massa Ya se reunió En varias oportunidades Con un opositor Bastante serio Que tiene Gildo Infran En su provincia Que es El cacique Cuom Félix Díaz ¿Lo ven la foto? ¿No? Sí Hay muchas historias Tanto en Chaco Como en Formosa Del maltrato Que han recibido Las poblaciones originarias Y en realidad Están en contra De esos gobiernos Les ha ido muy mal Los han tratado mal A pesar de que Vio que se envuelven Con la bandera De derechos humanos Pero Pocos derechos humanos Hay para los pueblos Aborígenes De Formosa Y de Chaco Sergio Massa Se va a instalar En las En los territorios De los Cuom Y desde allí Lanzará Su plataforma Política Nacional Va a estar lindo Para verlo eso ¿No? Usted dirá Una más Hugo Moyano Luis Barrio Nuevo Luis Barrio Nuevo Hugo Moyano Titulares de dos CGT Anunciaron un paro general Contra el gobierno Para abril No está puesta La fecha todavía Pero Cristina va a tener Más de un dolor de muela En este año ¿Eh? Los gremios Van a anunciar Para abril Paro general Y además Gigantescas movilizaciones Usted dirá Y va a ir ni ya Una más Sisto Terán Lo hizo de nuevo Anita Ay Qué difícil ¿No? Esta mañana estuvo En el programa De Canal 10 Yo lo vi No me lo contaron Ya está publicado Además Cuando le preguntó El periodista Si Qué pensaba Del futuro Salió esta teoría De Que Alperovic Puede ser vicegobernador Lo hablamos ayer ¿Se acuerda? Sí Dice el doctor Terán Que hay una laguna ahí En la redacción De un artículo De la constitución Y que por esa laguna Entraría el pato Digamos Que puede ser Que puede ser Alperovic Vicegobernador Si él quisiera Y si la gente lo vota Y cuando le preguntaron A Sisto Terán ¿Y usted qué quiere ser? Yo desde papa Para abajo Cualquier cosa Qué contestación Ah, bueno Qué contestación Poco feliz, ¿no? Y después para agregarla Con esa Sonrisita O risa De De amanecido En la peña Pero desubicado Dijo Bueno, papa no Por el tema del celibato Este Bueno No, ya está Es así Usted dirá Súper Limón Desagradable Una más Parece que va a quedar Detenido Un jugador independiente ¿Qué más nos tiene que pasar? No importa No importa La chica Le doy un dato Que todavía no está En los medios A ver La denunciante De 21 años Que en realidad Focaliza En Cáceres En Axel Cáceres La Imputación De que sufrió Una violación O un aviso Una Un abuso Deshonesto Sexual, ¿no? Se entiende Ya sé cómo se llama La chica, Anita ¿Cómo se llama? Juliana Juliana Tiene 21 años Le saqué un montón De fotos Del Facebook No está muy Modosita la chica En la foto, ¿no? Pero Este Por cuestiones legales No podemos mostrarla Todavía Pero ya tengo la foto De Juliana Quien denuncia Al jugador independiente En una extraña situación Que se vivió En el amanecer Del día domingo pasado En el barrio De Avellaneda Usted dirá Limón Una más Estos dos señores Estaban enfrentando Imputaciones Por malversación De fondos Referidos A la contratación De fútbol Para todos Estamos hablando De Juan Aval Medina Y de Alfredo Escozimarro En aquel momento Uno jefe de gabinete Y Escozimarro Sigue siendo Como muchos saben El vocero Presidencial Pero ¿Qué pasó, Anita? ¿Qué pasó? La cámara La sala 1 Lo corrió al juez A Claudio Bonadio Y desestimó todo Todo lo que se había hecho Es decir Empezará la causa De nuevo Pero mi tía preguntará ¿Pero quién es Claudio Bonadio? Y Claudio Bonadio Es una molestia grande Para el kirchnerismo Recordemos que fue Quien Metió preso A Jaime Recordemos que fue Quien Allanó las oficinas De Puerto Madero De Lázaro Báez Y que Ya es marcado Como un juez Este Refractario Al poder kirchnerista Entonces Se reunió La cámara Y lo apartaron Del caso Es decir En este momento Los que estaban Por concurrir A una indagatoria Ya como imputados Juana Balmadina Y Escoximarro Es como si nunca pasó nada Anita Milagro kirchnerista Y el juez Corrido de la causa Claudio Bonadio Usted dirá Limón Una más Aparentemente Están en Concordia Entre Ríos Brad Pitt Y Angelina Jolie Que llegaron de ¿Cómo? De incógnito se dice? Sí Incógnito A la Argentina Porque es la época Donde se pescan Dorados Impresionantes Allí Cerca de Concordia En una playa Que se llama Cata Alegre ¿Sí? Sí, yo no le puse el nombre Está la Cata Triste Está la Cata Alegre Y está la Cata La Cata verde Y está el catamarán En el cadillal Bueno Lo cierto es que Los periodistas buscan La foto Han llegado A la Argentina Entre 90 y 100 paparazzis Persiguiendo a esta pareja Que es La pareja más Star De Hollywood ¿No? Él Tuvo contacto Con amigos argentinos Y lo han invitado A la pesca del dorado Pero esto Como todavía no los pescaron A ellos Para sacarle la foto Más que esta Que es cuando se están yendo A Estados Unidos ¿Me explico? Sí ¿A dónde van? Supuestamente Están en la Argentina Allí En una casa en Concordia Pero Yéndose todos los días Él a pescar En este En Cata Alegre En la playita Donde se Este A la salida del dique Se están pescando Unos dorados Sanita Así, mire ¿Así? ¿Cuánto tiene el ambo Este de largo? Dos metros y medio Así son los dorados Son ballenas Son ballenas Bueno Un súper dorado Como no me están creyendo Me voy al corte No, no, no Sí, sí Porque ya llegó la hora Son grandes como la inflación Acá Sí, 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 sí Son inmensos Bueno, me voy a un cortecito Anita Bueno Usted dice que tiene Dos metros y medio Esto Bueno, yo tiro algo Bueno Una aproximación Dos metros Me voy a salir del cuadro Para decir Cómo son los dorados Son Así Así Ahí, mire Y pesan 70, 80 kilos Cuando están, digamos Bien alimentados Después de hacer gimnasia Bueno Reclase de spinning Y listo Familia En un minuto volvemos Muchas gracias La compañera La compañera La compañera En frecuencia Con la familia Entérate el resultado De la quinela Ya mismo Envía un mensaje Al 55544 Con la palabra QuiniTuc Y entérate De los resultados De la quinela De Tucumán Manda a QuiniTuc Al 55544 O también Qui M Para el sorteo De la mañana Qui T Para el de la tarde Qui B Para el vespertino Qui L Para el de la noche Manda a QuiniTuc Al 55544 Y tené los resultados En tu celular Muy bien Estamos de vuelta ¿Está todo bien, Anita? Todo bien Ana, te traigo flores Ana de mis amores Ana Siga la placa Vamos, vamos, vamos Le han querido pegar Al presidente independiente No, ¿por qué? ¿Por qué? Un socio Que no se la banca Uno como yo, digamos Aunque yo no estoy A favor de la violencia ¿No? Yo no le pegaría Directamente Tengo la lugar Esa de 11 tiros No, no No hagamos apología De violencia Pero pasó un mal momento Javier Cantero hoy Porque un socio se fue Sobre sus barbas A expresarle En forma pugilística El descontento tremendo Que sumerge A la familia Del rojo de Avellaneda No le pegaron Pero falta poco Pero falta poco, diría mi tía Le tiro un manotazo Usted dirá Limón Una más Una cosa Voy a devolver sobre el temita este de los dorados Sí No hay más de No existen dorados de más de 80 metros, puede ser? No 80 metros un barco Estoy leyendo lo que dice acá Dice Esos son surubíes 80 metros un barco, Anita Y voy a decirlo peor todavía El mensaje dice kilómetros Pero eso aquí lo mandó ¿Se lo mandaron a usted? Sí No le dé bolilla Me quieren matar a Carrera No, está chupando el que mandó eso Ya está chupado hasta ahora Espero que no sea bujía, ¿no? Ya está chupeteado No, déjelo No le dé bolilla Bueno Lo vamos a mostrar mañana Hay dorados de Sí, de casi dos metros y más Quédese tranquila En ese lugar, ¿no? En ese lugar Y yo tengo No entiendo nada de pesca Pero tengo amigos pescadores Tengo amigos pescadores En los campeonatos Ah, 80 kilogramos es Y 80 kilogramos le dije yo Bueno, ya dejen de volverme loco Apague ese teléfono Que le están llamando Todos los borrachos, Anita Una más Le voy a contestar al señor Felipe Salvatierra Con todo respeto, Anita ¿Me permite? Sí Porque el señor me llamó Y me dice ¿Cómo saben ustedes Que Alperovic estaba en Adrogué? Y no solo eso ¿Por qué lo meten al hijo? Que el hijo estaba en Adrogué Viendo el partido Mire señor Felipe Nosotros damos información chequeada Y para su tranquilidad Ahí lo tiene el hijo de Alperovic Caminando dentro del estadio de Adrogué Gabriel Alperovic Va atrás de su papá, el gobernador Fueron recibidos por El presidente del consejo deliberante De Adrogué Por la gente del club Y estuvieron compartiendo ahí Un momento amable Antes del partido Después se fueron a buscar El avión sanitario Porque salieron enfermos Y se volvieron a Tucumán Por si acaso Señor Felipe Ponga www.debraun.com Que es un diario local De ahí de Adrogué Y no me rompa más Las pelotas Con todo gusto Usted dirá Limón Una más Hay una información Que está dando vuelta De que Cristina inauguró La feria del libro de París Es No es totalmente cierto Pero para que aclaremos Anita La presidenta argentina Inauguró el pabellón Argentino En la feria del libro de París Lo hizo en la jornada de hoy ¿Está bien? Sí Aclarado Está una más Los maestros Están como locos Los maestros de Buenos Aires Anita Como locos Locos Y le contestaron A Ebe de Bonafini Ebe de Bonafini Les pidió Por una carta Solicitada Publicada hoy Que vuelvan a las aulas Y que la modalidad De la huelga Sea Que no tomen exámenes Los maestros Les decían Buu ¿Cómo se hace Anita? Buu Una más Cada 96 minutos Esto es un dato escalofriante Que parece que no nos damos cuenta Porque pasa una cosa Otra, otra Pero Estadística del año pasado Y lo que va de este año Cada 96 minutos Anita En este país Matan A un abuelo O una abuela Para robarle En asalto violento Cada 96 minutos Se produce un crimen De un anciano O de un abuelo O una abuela Siempre en situaciones De asalto violento Esto que es escalofriante Y que en cualquier otro país Caería el gobierno Directamente Acá está pasando Como un dato más De la inseguridad O estamos todos locos O no estamos pensando En qué país vivimos Para que no se le olvide A nadie De los que me escuchan Amablemente esta noche Cada 96 minutos Cada 96 minutos Matan una abuela O un abuelo En este país Para robarle De eso El 55% De los casos Se lo lleva A la provincia De Buenos Aires Entonces Este es el país Donde estamos viviendo Donde estamos viviendo Y esta es La clase política Del oficialismo Kirnerista Que quiere bajarle Las penas A los asaltantes Quedó claro ¿No? Sí Usted dirá Limón Una más ¿Qué pasa con los billetes De 100 truchos Que andan dando vuelta? Hoy me fui a preguntarle A alguien Cómo puede uno saber Porque yo la verdad No lo distingo ¿No? De este lado Pongámosle Anverso y reverso Usted puede elegir ¿No? Si le pasa la mano Por donde dice República Argentina Sí Tiene un relieve Y el billete trucho No lo tiene Próxima placa Del otro lado Anita ¿Vio donde dice El número 100? Sí Esa tirita Que normalmente Es plateada Que es un fondo De seguridad Nunca pasa Por arriba De los dos ceros Está centrada Al medio Y en este billete Que es trucho Sí pasa ¿Ve? Se pasa Para arriba Del 100 Le doy dos Pequeñas pautas Para que chequen Que no la están clavando Con billete trucho ¿No? Y si le dan Un billete trucho Y ustedes Lo recibieron Involuntariamente No traten de clavarlo A otro Porque ya están Siendo parte De la cadena Del delito En el banco van Se presentan Y el banco Inmediatamente Los cambia ¿Está bien? Sí Pero hay bastantes Billetes truchos De lo que la gente Le dice Los 100 debita Sí Bastantes Andan dando vuelta Usted dirá Limón Una más ¿Usted se acuerda Que nosotros Le pedimos a la SAT Que por favor Que por favor Que por favor Vayan a la avenida Francisco de Aguirre Sí Que había un lago De líquidos cloacales Sí Fueron No solamente Que hicieron más grande El problema No Sino que rompieron la calle Y la dejaron así No Entonces A los amigos De la SAT Por favor Por favor Por favor Por favor Pueden volver A la Francisco de Aguirre No bueno Pero que vuelvan Con una solución Pero vuelvan con buena onda No lo agraven al problema Es la empresa más Increíble que hay en la Argentina La SAT Increíble Increíble Es una empresa Que si la La tuviéramos Que calificar Yo dejaría Que la gente La califique Anita Uh Eh A ver que A ver que le damos A fin de año Al ingeniero Calvo Y a los titulares De la SAT Sabes que están Nombrando gente Ahí que gana 50 y 60 lucas Anita Ah bueno Y son Plenamente ñoqui Como dice mi amigo Adalessandro Plenamente ñoqui Limón Una más Eve de Bonafini Dijo después De que los maestros Le hicieron Buu Que son Este Desestabilizadores Con delantales Pero Bajó un cambio Eve Con la terapia ¿Dónde los metiste A shock lender? ¿Por qué Te cayó un poquito A la boca? Con todo respeto Ella es como Una especie De oficina De prensa De Cristina ¿No? Bueno Usted dirá Y limón Una más Mañana es el día Mundial Del síndrome De Down En el centro Van a repartir Unas pequeñas Cintitas de alegoría Que son azules Y amarillas Se ve ¿No? Así que si las pueden Portar mañana Significa que uno Se adhiere A la campaña Del día mundial Del síndrome De Down Espero que me den una Anita ¿No? Si vamos a entrar Pues yo voy tarde Al centro Bueno Una más Vainilla ¿Se acuerda Cuando el gobernador Nos dijo Que Campo Norte Iba a quedar Como Palermo? Sí Mire cómo está Estas son las calles De Campo Norte Casi Esta es la La parquización inglesa Que hicieron En Parque Norte Próxima Esto es Parque Norte Un chiquero La selva Y el chiquero Palcuchí Este No tienen vergüenza Esa es la verdad No saben No saben No saben Esa palabra Qué significa Y al costadito Se ve Los cordones Cunetas De 40 centímetros Que hicieron Antes de irse Esta es la gran obra De Alperovich En Tucumán Una más A esta escuela Que se llama Escuela Campo Norte Tienen que acceder Los niños En algunos casos Bajo la lluvia Cruzando los pantanos Salvándose De las alimañas De los pastizales Y rogando a Dios Que no les pase nada Podemos decir Muchas gracias Gracias Están trabajando fuerte Pero no sé a dónde En este caso Ahí No Ahí no En otro lado Seguramente En Campo Norte No hicieron nada Hicieron tres conferencias De prensa Y nada No digo que son unos payasos Porque tengo amigos payasos Que son buena gente Anita Usted dirá Super Limón Una más Hicieron por el Día Internacional De la Mujer Una fiesta En el barrio 24 de Septiembre No se le ocurrió Mejor cosa Que mostrarle a los niños Cómo se hacen Las peleas de gallo Anita No Y le apuntan Y le apuntan Todos los cañoles Al concejal Cristian Rodríguez De todas maneras Otra gente No fue una alegoría Parte de la coreografía El organizador El organizador Una más Dice Mabel 40% Aumenta la ropa Ahora para el invierno 40% Todo tipo De ropa De ropa de abrigo Así que sacaremos Lo que tenemos Del año pasado Del anteaño No quedará otro Porque 40% Si antes ¿Cuánto costaba un pullover? No sé Ahora va a costar 40% más Ya me tengo que ir Usted dirá Limón Creo que hay Una próxima placa ¿No? Está demostrado Científicamente Anita Sí A través de estudios Serios Que en todas circunstancias De actividad social Comunitaria Nunca falta Un pelotudo Ah Muy bien Así que bueno La prueba está En la pantalla ¿Se ve? Sí Vamos Ico Ico Familia Hasta mañana Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver